hola todos bienvenidos a mi canal bienvenidos a este nuevo vídeo soy malcaide y hoy vamos a hablar de crypto mines ese juego que está llevándose todo el hype por delante de los clickers es un juego muy sencillo al final tiene una estructura económica relativamente piramidal pero aún así están consiguiendo un equilibrio a base de su oráculo que es pues un algoritmo que rige digamos los precios según el dólar no según el precio de la moneda y eso ayuda a que la moneda se dispare totalmente una locura 13% el día de hoy 77 el at h al time highs de hace literalmente dos minutos y pues desde que hemos subido el vídeo se ha duplicado en precio y también de hecho subimos el bomber coin hace unas semanas se ha triplicado en valor su moneda hemos subido teta arena se ha duplicado desde que yo compré por aquí aunque ha bajado un poco porque el juego aún no ha salido y un poquito de de miedo después básicamente la moneda no tiene un uso ahora mismo yo creo que está bajito para lo que va a ser sinceramente eso es mi recomendación personal ahora ya cada uno que haga lo que quiera obviamente no estoy casado con ninguno estos proyectos el único que va un poco mal de los que hemos subido al canal es su anaca y es que encontrar un error depositando y se perdieron un montón de moneda está cerrado hasta el día 4 acaban de decir o sea que dos días más que bueno está normal que no vaya bien pero aquí en los proyectos que hemos subido la verdad es que está lleno súper mega bien criptomines importante aunque estemos en el pico más alto eso es lo que hace el proyecto que sea fuerte es que no importa porque la inversión te vale lo mismo que la mía porque los precios van equilibrándose según el dólar de la valoración en dólar en el momento en el que compraste no la valoración de la moneda porque son precios dinámicos si yo quiero ir a un personaje a mintearlo ahora está a 0 con 2 con 6 en mi caso era 0 con 6 no entonces cómo funciona aquí esto que ha cambiado de hecho muy importante muchachos han cambiado mucho va a haber como unas flotillas flits no sé cómo explicarlo en el que vas a poder acaparar todos tus naves y todos tus trabajadores para que los ataques cuesten menos gas para que se utilicen menos nft nfts y de esa forma paguemos menos a la red de vaina smart chain porque es el dinero que se perdía va a haber como gasolina y en los primeros dos días tenemos no sube la experiencia de la flotilla porque experiencia a nivel 11 automáticamente así que si vais a entrar es un buen momento pero vuelvo a decir es un proyecto con estilo económico dependiendo del ingreso de nuevas personas entonces ese tipo de proyectos suelen ser como como una casa de cartas que se tambalea así más adelante no encuentran una forma de equilibrar eso que es casi imposible históricamente tarde o temprano este tipo de proyectos se van a acabar con lo cual si entráis con ojo ahora yo he entrado me está yendo bien a la mayoría de gente le está yendo bien y de momento no tiene pinta que vaya a bajar al menos para recuperar la inversión inicial pero bueno no metáis la casa desde luego por delante entonces el cambio inicial vale las flotillas van a ser quedadas van a ser nfts como tal va a bajar el gas de los mineros con esas flotillas y después tener más de una en tu propia cuenta con lo cual puedes atacar varias veces con cada una puedes hacer una con cinco naves otra con cinco naves yo voy a hacerlo con todas mis naves luego el post el costo equivalente de atacar eso sería como si fuese solo un nft con lo cual va a bajar mucho el gas y luego le pones un nombre y puedes ponerlo a la venta el ataque cuesta hacer con cinco dólares dólares en eterno pero dólares agrega un nft si crees una fruta bla 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 cuesta lo mismo etcétera aquí te explico un poco puedes hacer múltiples viajes si tienes múltiples flotas y más adelante el combustible será necesario para poder realizar las las exploraciones regulares a los planetas y tendrá que adquirirse previo a la expedición el combustible necesario para explorarlo en aproximadamente un valor de 5 por ciento de la recompensa del planeta al que vayas ahí con lo cual básicamente han metido un tax de cada ataque todo el tener recaudado en combustible directo a la piscina de recompensas eso es bueno aunque gane menos es bueno que la piscina de recompensas se vaya llenando para que pues dure más tiempo la experiencia va mejorando aquí te explican un poco si te dan la flotilla nivel 11 automáticamente ahora mismo te dan un rigor de 20 por ciento más según el planeta hasta un máximo de 35 por ciento luego el rango de la flotilla depende bastante del rango de las naves si tiene nueve naves aquí bledlo estos chavales si vuestro caso va a ser distinto como yo tengo todas las naves a nivel 2 esta parte no me importa en exceso puede que se haya se puede hacer una flotilla más equilibrada yo simplemente a lo mejor hacemos un directo una segunda flotilla en mi canal de tweets la tenéis en la descripción una flota vayan una flotilla no sé por qué digo flotilla constantemente se me va la cabeza vamos a hacer una ya más equilibrada con el nuevo modelo yo con la del antiguo modelo lo voy a dejar tal cual y ya está yo contento con ello luego el market pay sube un poco un 5% más todo lo que se recauda de eterna de ahí y todo eso vaya a la piscina de recompensas se van por aquí se llevan un poco más y un poco más y un poco más intentando buscar ese equilibrio porque si no la piscina está llamada de recompensas un buen nombre llama la piscina porque se puede secar y cuando no hay agüita en la piscina ahí nos vamos todos al pozo así pueden encontrar el equilibrio se encuentran una forma de hacerlo funcional y que la gente pero bueno eso ya más adelante vamos a hacer teorías de cómo pueden hacerlo hay que explicar un poco cómo son los planetas se recomienda rango cba según el planeta al que vayas a ir y aquí tenéis las estadísticas matemáticas de qué porcentaje tenéis si tienes si vas a equis planeta cuál es por porcentualmente la mejor a la que lo mejor es hacer vuestros propios cálculos yo voy a hacer los míos a la hora de atacar a qué planeta matemáticamente me corresponde más posibilidades y luego recordar que si tú una vez son de rango es y pertenece que reina de eterna nuestro podría de éxito al máximo planetas de 21 básicamente si metes 5 mil dólares pues se te va a ir bien en la vida así bueno eso es así pero el caso es que de momento no lo vamos a hacer lo que sí que vamos a hacer porque aún no lo he hecho esperando hacerlo en el vídeo es básicamente hacer la flota que es muy sencillo clic aquí y me dice bueno malcaide cómo lo haces pues meto yo todas mis naves de nuevo no sé si está la mejor forma luego puede que lo rompa y recupera la experiencia pero creo que a mí me conviene tener esta gente trabajando a 1600 y listo y ya es luego si eso alguna mejor aprovechando que durante dos días me suben la flota al nivel 11 entonces vamos a ir aquí hemos puesto las naves vamos a los trabajadores vamos a poner todos los muchachos ahí están 20 de 20 eso no ha cambiado y tengo que poner simplemente el nombre con lo que puede haber hecho es quitar los de 74 a lo mejor y poner gente mejor vale poner gente más fuerte pero como ya tienen su propio contrato pues bueno chicos yo que se hacía ahorro no se me no me importa el exceso vamos a dejar que esto sea así aunque sea no lo más eficiente posible que me vaya dando un ingreso pasivo dándole a un clic y ya está vamos a poner por aquí flota malcaíditos ahí está y me va a costar 0.2 eternas parte buena tengo aquí sin clamear uno que esto si lo saco de ahí quitar un tax ahora mismo del 19 por ciento pero puedes hacer que cobre de ahí que eso es que de verdad eso es eso es muy muy bueno ahora me pide el gas aquí un poco caro pero bueno es sólo una vez el 0.03 de bnb barato no es ya os digo yo que barato no son como 30 no no sé el bnb ha subido mucho pero vamos entre 15 20 25 dólares se lo puedo comprobar no importa poco no está igual a esta creada flota malcaíditos ya está el contrato a ésta es más barato cuando contratas más días esto es interesante ahí me quedan dos días de contrato porque la gente tenía sus dos días de contrato vale puedo regalar la otra persona por comprar gasolina añadir más gente o puedo romperla como es nivel 11 la vamos a dejar tal cual tiene su mp y vamos a ir a una expedición vamos a seleccionar la flota que tenemos y aquí podéis ver lo que nos van a dar y el porcentaje de victoria entonces si vamos a los planetas más antiguo más del principio tenemos un 97 por ciento de ganar 0.4 que nos entendéis al final las matemáticas exactas no siempre van a ser como antes de ir al planeta más lejos al que pueda llegar por ejemplo por aquí ya estoy a un 58 por ciento y puedo intentar hacer 50 por 55 por ciento por el planeta de 1600 que es la que más llego entonces vamos a sacar la calculadora chavales 1.56 no que pasa por aquí 1.56 por 55 dividido a 100 entonces 08 58 entonces 08 58 es lo que ganaríamos en eso lo que tenéis que hacer para vosotros vale eso en todos los juegos no sólo aquí obviamente lo puedo hacer mejor lo estoy haciendo aquí con la cuenta de la vieja para que todos vosotros lo podáis ver conmigo cómo se puede hacer el cálculo entonces 55 59 y la diferencia de terras no es muy grande igual esta me conviene más vamos a comprobarlo 1 de limpiar 1.42 por 59 dividido por 100 0873 es peor 0 vale pues chavales he hecho hecho el cálculo completo y la verdad es que se sigue sigue siendo más rentable ir al planeta con gebro de momento para mí aunque no tenga el bonos de veterano puedes ver que 0.858 es por 55 por ciento de ganar y aquí con 59 por ciento de ganar ganamos un poquito menos pero al final es notable ese poquito menos en eternal podemos estar hablando de 10 dólares vale ahora mismo son 7 dólares o sea no 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 tiene sentido bajar así que la idea es seguir haciendo lo mismo y conforme vaya subiendo de nivel la nave sí que es probable que hagamos el cálculo de nuevo pero se ve que es bastante exponencial veis que cada nivel anterior es peor que el de arriba con lo cual yo creo que sin hacer muchos cálculos lo importante sería llegar un poco más lejos y ya está aunque al final pues mucha gente va a decir bueno pero es mucho riesgo 55 me conviene más hacer 90 aunque sea no es bastante menos dinero no tiene sentido y si al final es un poco a la larga si llegáis un momento que decís marca y de no confío en este juego este proyecto quiero sacar mi dinero ya voy voy a clamear ya y ya me voy a vender mi flota y me voy a ir al monte pues entonces sí pues vendes haces las de 82 o lo que sea no pero en un principio recomiendo según las matemáticas básicas es ir al planeta más lejano al que puedas llegar y intentar hacer obviamente tus naves de forma balanceada que además te da más experiencia si no me equivoco te dan cinco en todas bueno cinco en todas y aquí te empieza a dar cuatro y aquí te dan cuatro o sea que mínimamente un que intentar conseguir la máxima experiencia es lo que más lógica tiene vamos a confirmar esto vamos a ver si ganamos llevo un par de días sin ganar creo y ahora estamos en máximos históricos del eternal no bueno 97 con 8 o sea que chavales bueno casi me salgo al siguiente mapa pero bueno no importa al final 97 no iba a sacar con ninguna absolutamente aunque ataque yo creo que aquí perdía 97 con 8 perdía aquí chavales en la de la planeta 1 no pasa nada así es como está hecho este juego y así es como podéis hacer nuestros propios cálculos vale intentar siempre pensar todo todo y sobre todo si hacer nuestro equipo comprobar bien el mercado vale por ejemplo la cantidad de dinero que vais a meter digamos que son 250 dólares pues venís aquí según 250 si puedo comprarme gente de 80 de mp cuánto es el precio si por ejemplo nos vamos a los de nivel 1 si nos vale la pena que tengan 40 de fuerza y vais a ir mirando 0.08 si me vale la pena hacer cálculos joder si metéis dinero en sitios hacer cálculos hacer due diligence ser rigurosos con vuestras inversiones la gente que se hace rica no lo hace tirando monedas por un puente así que informados en vuestras inversiones este juego de momento creo que sigue siendo buena inversión aunque como vuelvo a decir la economía no tiene una estabilidad infinita es un es un juego finito en cuanto a la estabilidad de su economía tarde o temprano no va a ser estable así que está atentos a eso e intentar recuperar rápidamente de la inversión no reinvertáis infinitas veces y creo que os va a ir bastante bien de momento yo creo que aún tiene mucho recorrido mucho recorrido porque en cantidad de gente que lo está jugando aún estamos en números 50 mil personas que creo que se puede el pv el pv llegó a dos millones de personas así que hay sitio para crecer ojalá os ha gustado el vídeo dejad el like suscribirse al canal si habéis llegado hasta aquí chavales este canal tiene muy pocos likes tengo un canal gaming donde los likes son mucho más y con similares visitas dejad el like si me estáis escuchando decir esto que no os cuesta nada también suscribiros si no estáis suscritos y activar la campanita para que os avise cuando venga el siguiente vídeo al igual en mi canal de tuit chavales hacemos directos todos los días esta noche agarremos uno hablando un poquito de esto y de otros juegos cripto que creo que os va a molar ojalá os ha gustado este vídeo nos vemos el siguiente hasta luego